¿Y tú qué haces aquí? Oye Vecino Haz el favor de largarte de aquí a mi casa ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Qué como que aquí me pasa si... Este es mi departamento Oye, no te das cuenta que esta no es tu casa Es mi casa Tú me ves arriba, oye Estamos celebrando Salud Ay, no Oye, ¿no te das cuenta que tú no vives aquí? ¿Qué haces aquí? ¡Lárgate! Vecina Me estás dando como sueño ¡Ya, ándate a tu casa! Ay, no Ay, no, este hombre se quedó dormido aquí Mi esposo me va a amar Oye Licenciado, buenas tardes Aquí le traje los documentos Venga, Rosita Licenciado Ya terminó mi turno Así que me tengo que retirar Aquí están los documentos Ay, Rosita ¿Pero por qué se va? ¿Cómo que por qué? Tengo que irme Pero Rosita Puede quedarse Un poquito Pero si hay horas extra Puede ser Claro que siempre hay horas extras Pero Por favor, recójame eso Ahí está bien Aquí estaría mejor Ay, licenciado No, policía Mi esposo viene Pues hay que siempre estoy llegando tarde ahora Yo creo que ya se está dando cuenta Rosita Su esposo es un bol*** Más bien Relájese y Disfrutemos, ¿sí? Oye Oye Este bol*** Encima me ensucian mis muebles Apestoso Oye Ay, no Mi esposo va a llegar Me va a morir ¿Qué hago yo con este hombre aquí? Oye Oye, levántate ¿Qué hago yo con este hombre? Este bol*** Apestoso Oye Oye, levántate ¡Ay, no! ¿Y ahora yo qué hago con este hombre? Ay, no Ay, no, Dios mío ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Mi esposo va a llegar Y va a ver ese hombre aquí ¿Y yo qué hago? A ver Piensa, Antonella Ya sé Si yo dejo a ese m***o aquí Y yo me voy ¿No me van a encontrar aquí con él? Sí, sí Eso voy a hacer Hay que se quede ese bol***o Apestoso Y yo me voy de aquí Ay, licenciada Mi marido Ay, tu marido no importa en este momento Mira Escúchame Ese marido tuyo Es un perdido En cambio conmigo Vas a ganar mucho Muchísimo más Ay, no Lo que me faltaba Ay, no Lo que me faltaba Ay, yo creo que fue este borracho aquí ¿Cuál es la bulla? Oye, mira Hagamos algo Ándate de aquí No sé qué le hiciste a esta puerta Por favor Necesito que te vayas de aquí No, 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 no ¿Sabes qué? Yo tengo hambre ¿Tienes comida? Yo no tengo nada aquí Quiero que te largues Yo tengo hambre ¿Sabes qué? Yo cocino Ay, no Ay, no Espera un momento No, no Aquí no, aquí no A ver, licenciado Pero dígame algo Va a haber hora extra Mire, mi amor Hora extra Y lo que usted quiera Todo eso depende de usted Usted tranquilo Que yo estoy preparada Para lo que sea Pero seguro sabes cocinar A ver Yo sé Cocinar Lavar Planchar Yo sé hacer De todo Qué bueno Me imagino que Tu mujer Ha de estar Muy orgullosa De ti Sí Y a mi mujer Le encanta Como yo cocino Pero Como hoy día Llegué un poquito Pasado de trago Porque Ya me dieron Mi trabajo Pero ¿Quieres oler? No Seguramente Huele, huele Huele rico Ah, sí Sí Parece que sí sabes cocinar Te lo dije Que yo sé cocinar Pero estás bien Bien mareado Todavía No, ya con esto Se me pasa Ay, mi amor Licenciado Yo sé que No sé Tengo miedo Creo que mi esposo Ya está sospechando De esto Escúchame Mira, su esposo No importa Porque realmente Lo que importa Es lo que tenemos Los dos Además Rosita Yo contigo Me siento bien Dígame algo Si me quiere Licenciado Rosita Yo te amo De verdad Es más Mira Yo Yo a ti te amo Tanto Que yo soy capaz Hasta de separarme De mi esposa Nada más suya Licenciado De mi esposa 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 Ahora sí es momento de irnos porque se nos hace tarde Siga Rosita No funciona Definitivamente Está cerrado Ay, ¿ahora? ¿Qué vamos a hacer? Oye, te tengo una pregunta ¿Tú amas a tu esposa? Claro que la amo Es mi vida Y por eso estoy feliz hoy día Porque al fin conseguí un trabajo Y así mi esposa ya dejará de trabajar Porque ella se mera mucho Es más, hace tablas extra ¿Y tú crees que ella te ama a ti? Por supuesto, ella me ama Y yo estoy convencido que Que somos la pareja ideal Claro La pareja ideal Y mira tu pareja ideal Así como ves Ella te está haciendo infiel Yo siempre los he visto a ustedes De arriba para abajo Bien felices, pero 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 él es tu esposo Sí es mi esposo Y... ¿Pero tú por qué no dices nada Si eres tu esposo? Sí, así es Es mi esposo Pero... Yo me acostumbré Y si él es feliz así Pues me toca ser feliz a mí así también Tú estás equivocada ¿Cómo vas a ser feliz así? Tú tienes que tener un... No, eso está mal Tú tienes que tener una persona que te valore ¿Cómo vas a permitir que tu esposo te haga eso? Es lo que me toca Ya tengo varios años Viviendo bajo esta falsedad Y... Me toca No, si tú eres una mujer bella Y... Yo creo que cualquier hombre se enamoraría de ti ¿Por qué haces esto? No, no Esto no puede ser No No Así que mejor levántate e intenta abrir eso porque... Mi esposo Llegó mi esposo Escóndete, escóndete No, yo no me voy a esconder Por favor, escóndete Escóndete Mi esposo te va a abrir Mi amor ¿Por qué tienes cerrada la puerta? Ah, mi amor Es que esa chapa se dañó No sé No me abrí ahí Ya, ya, ya Ya no me interesa ¿Ha comido? Mi amor Es que esa chapa me tuvo todo el día mal Y no, no No tuve cabeza ni para hacer A ver, a ver si entiendo O sea que Tras que me dañan la puerta No me tienes comida Realmente tú sí eres una inútil De verdad Ay, mi amor Pero, pero mira Además es nuestro aniversario Mira, a mí no me interesa Si es nuestro aniversario O lo que sea Me valen tres pepinos Yo necesito comer Por eso vengo Porque tengo que tragar Y tengo que tragar Porque tengo que trabajar Pero Claro Tienes que trabajar, ¿verdad? Trabajar con tu amante ¿Se refiere a mi vecina? Sí, me refiero a ti A ver, ¿y tú por qué andas así a la vecina? Por favor, me da Porque tengo pruebas Y me respetas tú y tú ¿Y tú qué haces aquí? Mira Yo no te voy a explicar Todavía de ti Por favor, por favor Me recoges todas tus cosas Y te me largas No, yo te lo explico, por favor No Que te largues, te dije No tienes nada que explicar Son unos sinvergüenzas A ver, se me callan En mi casa Se me callan nada Se me callas tú Y nada de tu casa A veces es el favor Me recoges tus cosas Y te me largas de la casa En este momento Mi amor, escúchame ¿Puedemos? Más ¿Sabes qué? No tengo nada que escucharte No recoges nada Lárgate sin nada Te largas Te largas A mi casa Mi amor Ahora vamos a estar juntos ¿Qué vamos a estar juntos? Si tú me dijiste que me querías Te quería Pero con las horas extras No ahora Tranquila, vecina Que no pasa nada No, pero No sé qué voy a hacer O sea Yo aquí No sé No, vecina Mira Tranquilícese que De ahora en adelante Aquí ya tiene un admirador suyo Pero Primero vaya a bañarse Ahí está mi baño Bye Bye